¿Desde cuándo te dedicas a esto, Felipe? Aproximadamente tres años. Es beatbox, música con la boca. Usher. Tu familia, tus papás, ¿qué te dicen? Pues les gusta. Madagascar. ¿Tus amigos? Igual, también. Dicen que soy bueno. ¿Aprendiste? ¿Cómo aprendiste? Pues aquí, en el Monumento a la Revolución. ¡Ay, güey! Pues desde el primer día que yo observé el beatbox, me gustó. Pasó un tiempo para después poderla practicar. Pero pues, más que nada fue por mis amigos, ¿no? Ok. Game over. Gracias por ver el video.